Humanidad Llevan la postre de mansión a un rico, amaro y cruel Y detrás guante y bastón van mil amigos tras de él Una cruz para el primero y al otro le queda ahí Flores, palmas y un letrero que dice rogar por mí Al pasar el tiempo veo las dos tumbas como están No hay nadie en el mausoleo, en la fosa solo el mar Por justicia y no te asombre, dijo el piloto al paz Desde que trato a los hombres, estimo a los de los más A los hombres nada extraña la muerte ni su seguridad Al que tienen lo acompañan y nada tiene la fatalidad Pero ha pasado el encierro y sigo pensando igual En la fosa gime un pelo y en la grita soledad Humanidad 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 Humanidad